Ey, ey, Simón, yo, José Núñez, José Núñez Estas rimas dedicadas para mi compito El Marras Y para todos los mexicanos que se identifiquen con esta pinche canción Ey Rizando bien malandro, bien tatuado de mi brazo Ando albergazo, pa' arriba paso a paso Abajo me miraron, no agachaba la mirada Con los que navegaba, un saludo, besos, vatos Que siguen firmes en el barco De morrito no sabía lo que era un lujo Echándole ganas, ahora tengo lo que ocupo No es un truco, ni que fuera brujo Me mató en el trabajo, pero pa' mi beneficio Soy el Marras, Simón, a tu servicio Si estuviste conmigo cuando más necesitaba La vida da vuelta hacia mí, ya me tocaba Me brinqué la frontera, pensé si no la libraba Si me tumbaban o si algo me pasaba Mis morrillos en mi mente y yo más me apalabraba Me aventé a la brava, ahora recibo lana Los fines de semana, un cotorreo sin pensarla Un 24, una carne asada A mis hijos yo los quiero y los extraño Ya varios años que no los he mirado Aquí en el gabacho yo por ello estoy rifando Los ama su papi, ya saben, hijos saqueando Que si le he batallado a Simón, bien macizo Dios así me hizo, no me verán en el piso Y el que no capea la corriente se lo lleva Yo la llevo relas en esta vida tan perra Vivo como quiera, donde quiera, como quiera Va a llegar el día en que me tragué la tierra Con el sudor de mi frente ando ganándome el billete No le ando pidiendo a nadie Todo sale de mi jale, al envidioso que le cale Para que le caiga, sigo siendo el mismo morro de la cuadra Yo no me quejo de lo que yo he pasado Mi presente, mi pasado, yo no me miro aguitado Los que no creyeron, iré donde ando Los que pensaron que ya no me levantaba Mi mente alabraba, ahora cueros de rana Lo que me faltaba, no me quedo con las ganas Gracias a nadie, lo pago mi cartera No es por presumirle, tampoco soy fantoche Pero esto es una rola, pa' que le escuche Me recuerdo en mi troquita por las calles Andaba de rock con unas morras y unos compas El sonido a madres Froterado, bien malandro en las notas musicales Bien prendidote, pa' que guachen que tranza Arriba mi pueblo, arriba mi Guanajuato Arriba mi México, acá en Georgia lo levanto Y anda bien pedo en las calles del pueblo Bajaba del cerro, sumaba el estéreo Se siente bien perro, se quedaban viendo Le metía la pata, quemaba la llanta Mi troca remanga, jalaba la banda Subía las murritas, subía mis compitas Andaba prendido, me rifaba un tiro La pasaba chido, sacaba la fe Los compas se alejan, solo quedan los reales A los falsos los mandé a chingar su madre Me decían el mal, pero la pegué de vuelta No me ando con mamadas, la pura neta El que no capea, la corriente se lo lleva Yo la llevo reglas en esta vida tan perra Vivo como quiera, donde quiera, como quiera Va a llegar el día en que me tragué la tierra Con el sudor de mi frente ando ganándome el billete No le ando pidiendo a nadie Todo sale de mi jale al envidioso que le cale Para que le caiga Sigo siendo el mismo morro de la cuadra Es el marras, es el marras J, 21 Studios Yo, DJ Style Sobres 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 Gracias por ver el video.